¡Aquí estoy un día más listo para disfrutar con todos ustedes y con Paco, por supuesto, de todos los goles de la jornada! ¡Hola Manolo! Un verdadero placer estar aquí junto a ti y a todos los espectadores. ¡Esto va a empezar! ¡Dale Manolo! Estamos a punto de presenciar un partido de temporada que, como todos, puede darnos alguna sorpresa. ¡No conviene confiarse! ¡Soriano! ¡Messi con el cuero! ¡Qué bien le robó el esférico! ¡Buen corte! ¡De alguna forma el pase encuentra su destino! ¡Fueron como el séptimo de caballería! ¡A por ellos y forzaron el primer córner! ¡Parecen bastante seguros y confiados! ¡Creo que ha sido el asistente del otro lado el que ha levantado el banderín! ¡Pero la falta existía! ¡Chobi! ¡Chobi! ¡Veamos qué es de ese ataque! ¡Soriano! ¡Qué elegancia llevándose la pelota! ¡Esto tiene buena pinta! ¡Se ha visto superado en número! ¡Qué bien le ha ofrecido! ¡Fueron 4! ¡Intentaba alejar el peligro! ¡Salieron de la sartén para caer directamente en el fuego! Ojo que va a tener problemas a la hora de recibirla Soriano Se quita de en medio Digan ustedes, yo me callo Buen cabezazo Verza Soriano Consigue en un libre directo Al final tiene razón Manolo, que malos son los árbitros Golpea al defensa Aunque no hubiera tenido manos, también lo hubiera parado Tebar Buen pase Dani Alves con el cuero Messi Soriano Verza Soriano Que bien tiran la línea Messi con el cuero La defensa intercepta el pase Tebar Mascherano Atención que el Barcelona está ensanchando el campo Y por tanto volviendo loco a sus rivales Soriano Soriano Con una defensa, sí, el portero puede estar bien tranquilo Es el futbolista que equilibra al equipo Está claro que no tiene la cabeza solo para pensar Ha estado impecable en esa acción Y ahora Messi Están posicionados correctamente Tebar Tebar Y anticipándose a todos, recupera la posición para su equipo Messi Espero que cambie mucho Esto es la segunda parte, ahora empate a cero El balón no ha visitado el área casi en ningún momento en este primer tiempo Así que el planteamiento debe ser corregido para la segunda parte El técnico espera ver motivado a su equipo Con su charla en el descanso El portero se ofreció como apoyo Soriano En este momento están utilizando una defensa en línea Sin aventuras de ninguna clase ¡Messi! Pedrito Y el balón sale a córner ¡Berza! ¡Esto es un equipo serio! 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 Soriano. Tebar. La defensa vuelve a disponerse en línea. Bertha. Y el defensa agradece el regalo y se lleva la bola. ¡Qué bien se colocan! Tebar. Recupera el balón en la banda. Y despeja el balón. ¡Qué buena intervención en el último momento! ¡Gol! Bertha. ¡Tiene todo para centrar! Consigue centrar al área. ¡Xavi! ¿Quién iba a imaginarlo? Se acaba el tiempo y seguimos sin goles. Recoge el balón. Ha recuperado el balón cerca de la banda. Messi con el cuero. Ojo que solo un minutito más. ¡Gol! 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 La afición se ha quedado enmudecida. Encajar un gol en casa nunca es agradable. Pero aún es más difícil encajar las celebraciones de la hinchada rival. Nos ha dejado sin palabras. ¡Qué bien ha jugado! Se va a producir la primera sustitución del partido. Algo debe de estar tramando el técnico cuando hace este cambio. Pero el momento me parece adecuado. Esta temporada va a pasar a la historia del club. ¡Menuda racha! Hay muchos refranes que podíamos aplicar a este juego. Pero nos vale el mismo de siempre. Que hasta el rabo todo es toro. Y con este pareado al final hemos llegado. Desde luego que no me ganaría la vida ni como Becker ni como Góngora. Pero qué voy a decirte Paco. Tú eres un hombre de rimas. Por eso te espero la próxima jornada para que nos sigas contando y detallando el fútbol en poesía.